Hola, hola, saluditos. ¿Me acompañas? Claro. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, ¿cómo me enseñaste a ser? Con un grito en carne viva te amaré. El silencio y el secreto te amaré. Arriesgando en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no es saber ni ti. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Naraná y naraná, naraná y naraná. Porque así lo he decidido. Te amaré, te amaré. Te amaré, como nunca se ha sabido. Te amaré, como nunca se ha sabido. Y aunque tengas manos frías, te amaré. Y aunque tengas manos frías, te amaré. Te amaré, como nunca se ha sabido. Te amaré, como nunca se ha sabido. Te amaré, como nunca se ha sabido. Porque fuiste algo importante. Te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirá siendo costumbre, te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y a pesar de pocos restos, en señal de lo que fue Seguirá cerca y muy dentro y te amaré Te amaré, te amaré, aún me recuerdo Te amaré, te amaré, hasta el último momento A pesar de todo y siempre, te amaré A pesar de todo y siempre, te amaré Gracias, saluditos Bye